Hola a todos mis jóvenes, umbríos y umbrías, yo soy Umbra y chicos sean bienvenidos a una nueva novela visual, en este caso otra demo que esta es más larga que la anterior que era de Twisted Souls. Se trata nada más y nada menos que favor o favor en inglés, que la verdad, ok acabo de cambiar la pantalla, yo no sé muy bien de que trata esta novela visual, me dijeron que es de los mismos creadores de Binary Star Hero y pues se ve muy pero que muy interesante, la verdad. Para mi se ve super ultra mega interesante esta novela visual y pues vamos a ver de que trata y a ver si es que nos llama la atención. Antes de continuar les quiero mandar unos saluditos que me los pidieron en el video pasado del lunes en el segundo episodio de My Twisted Soul y quiero mandarle un saludo a Nekonaya y a Eliana Morilo. Chicas les mando un abrazote y un besote, espero y sigan disfrutando de mi contenido y que permanezcan juntas, bueno que todos permanezcamos juntos en este clan por mucho mucho tiempo más. Les agradezco mucho su apoyo y pues que espero y disfruten de este video y de los siguientes que vienen y de todo el contenido que se viene para todos los siguientes meses. Así que pues ya dado este saludito vamos a empezar con esto, vamos a ver que tal se nos da esto de esta novela visual. Porque por lo que vi parece que vamos a estar con un demonio, así que vamos a ver que tal. Que Ryutas más raro hace esto cuando muevo el mouse, eh. Ok, le voy a dar a Star y vamos a empezar con esto. Star. Ok. Empezamos con contenido... Pues básicamente, o sea de que... Básicamente de que... De que pues estemos conscientes de que esto es una novela para mayores de 18 años y pues que tengamos cuidado, que escriba I agree. Para decir que estoy de acuerdo con esto. Enter. Ok. Simplicity. No sé que sea simplicity. Ugh. Ok. Mi cabeza late con fuerza. ¿Qué? Ok. Mi visión borrosa pronto se reajustó a la penumbra básicamente. A la penumbra del lugar. El texto está avanzando muy lento, así que... Preferencias. Texto Speed. Voy a aumentarle tantito más. A ver si es que no hay texto automático. A ver, ahora sí. El sonido de un fec... Que se acerca perezosamente me hace mirar hacia arriba. ¡Oh! Oh, ¿puedo interrumpirte tu nap? ¡Tiene voz! ¡Tiene voz! Oh, ¿no interrumpí tu siesta? Oh my God, o sea... ¿Tienes voz? Hola, señor. ¿Quién es usted con voz bonita? Oh my God. Ya me viste hasta tener una resaca temprana, ¿eh? Oh my God. Señor, ¿quién es usted? No lo conozco, pero se me hace muy, pero que muy hermoso. No lo conozco, pero lo quiero conocer. Así que una fotito para usted. ¿Por qué tiene dos vasos? No tengo idea. Pero bueno. Entrecerré los ojos, confundida, hacia el extraño hombre que estaba de pie con una bebida en la mano. Con dos, más bien. Tiene dos. Estoy a punto de preguntarle dónde está cuando empiezo a hablar en voz baja y ronca. Me ofendo un poco que no recuerdes a tu buen amigo Z. Ok. Se llama Z, pero... A ver. Voy a darle en preferencias. Voy a bajarle un poquitito al volumen de la música. Para que no esté tan alto y podamos escuchar un poquitito mejor la voz de sí. Entrecierro los ojos hacia el hombre. La vista de juguete se vuelve más clara a medida que me despierto. Me despierto. Mis ojos se vuelven... Bueno, mis ojos se desdibujan en la realidad. Mi cabeza palpita. Mi memoria siguió poco después. El hombre extraño se sienta frente a mí. Oh. Parece que ni siquiera recuerdas tu propio nombre. Ok. Está moviendo la colita. ¿Mi nombre? Mi nombre es Umbra, como siempre lo digo. ¿Tuviste una buena siesta, Umbra? Sí, supongo. Parece que estás sufriendo. Mi cabeza se está partiendo. Dormir mientras bebo, sinceramente, me lo merezco. Ok. Aunque creo que mi dolor de cabeza está desapareciendo. Vale. Una pregunta más difícil. ¿Recuerdas tu pronombre? Mi pronombre. Pues soy... Soy ella. O sea... She y her. Esos serían mis pronombres. ¡Ay, qué bonito suena! ¡Qué bello suena, eh! She y her. Ah, eso es cierto. Tienes razón. Supongo que eso no es tan difícil. ¿Recuerdas mis pronombres? ¿Recuerdas mis pronombres? Tus pronombres. Era... Él y él y... Ellos y ellos, ¿verdad? No esperaba que lo recordaras. Pues... ¡Ay! ¡Qué voz tienes! Siento que ellos es más exacto. Pero los humanos siempre se han referido a mí como lo primero. Pues... Sí. O sea, pues es que eres un él. Él se encoge un poco de hombros. Sí, desliza un vaso lleno de peligroso líquido dulce hacia mí. Supongo que no quieres esto, entonces. No, lo siento, pero no. Es lo habitual, por supuesto. Mir, observo la bebida y veo los hermosos... El hermoso color ámbar... El hermoso color ámbar que brilla en el vaso. A ver, a ver. ¿Alcohol? Oh, lo tendré. Es mi bebida favorita, pero tal vez no debería serlo. Yo siento que tal vez no debería, pero voy a guardar aquí por si las dudas. Siento que tal vez no debería. Sí, inclina un poco la cabeza hacia un lado. Ok. Bueno, supongo que hay una primera vez para todo. Si tú lo dices. ¿Qué quieres decir? No pareces el tipo de persona que es buena resistiendo la tentación. Oye, no me juzgues. Supongo que simplemente estoy sorprendido. Ok. Ni siquiera me conoces. Exacto. No quise ofenderte. Es lindo verte feliz. Ah, ok. Simplemente me gusta verte honesta contigo misma cuando disfrutas de tus cosas favoritas. No diría que el alcohol es una de mis cosas favoritas. Es cierto, yo no tomo ningún tipo de bebida alcohólica. La forma en que miras ese vaso es muy... ¿Muy qué? Sí, hace una pausa, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. El estilo de un gato hambriento. Ah. Gracias. Sí, se sienta frente a mí y apoya los codos en la mesa, pareciendo más interesado en mí que en la bebida que tiene delante. Me recuerdas un montón a Michael, o sea... El pelito todo cubriéndole. La colita. Los cuernitos. O sea, eres Michael humano, pero en versión demonio, básicamente. Un silencio espeso se apodera de nosotros mientras él me mira fijamente. O al menos eso... Eso solo puedo suponer bajo esa mata de pelo impia. Ok. Sí, rompe el silencio. Así que... ¿Vienes aquí a menudo? ¿Se supone que eso es una frase para ligar? Una sonrisa traviesa se extiende por su rostro. ¿Qué? ¿No te gusta esa? No quedo... Me queda inexpresiva con sí. Vale, vale. ¿Qué tal está? Respira profundamente. Aparentemente para recomponense. Ok. Parece que se está tomando demasiado... Esto demasiado en serio. Ok. Me mira con una mirada grave. Ayuda, no puedo respirar. ¿Eh? Sí, mira. Es expectante. ¿Cómo que no puedes respirar? Sí, se mueve... Con un poco de entusiasmo, esperando que responda. ¿Por qué? Porque me dejaste sin aliento. ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¿Qué hago contigo, señor? Apenas te conozco y ya estás ligando conmigo. ¡Ugh! Eso es aún peor. ¡Ay, vaya dientes que tienes, señor! ¿Te dolió cuando... No. Que ni siquiera me dejaste terminar. Pues no te dejo terminar, chico. Así que no. No, por favor. Simplemente no. Siguiente. Parece estar diverti... Divirtiéndose bastante. Sí. Ok, ok. ¿Qué tal está? Oh, se acercó. Sí, se inclina hacia adelante con una sonrisa diabólica. O sea, extendiéndose por su rostro. Perfecto. Podría ser un sacrificio que hasta el diablo dice... Que hasta el diablo podría decir... Gracias a ti. O algo así. Eso es realmente creativo. Abre la boca de nuevo, pero salto y rápidamente lo interrumpo. Por favor, no más líneas para ligar. Ahórrame. Algo oscuro cruzó el rostro de sí, mientras se mueve en su silla. Bueno, si este dulce humano va a suplicar, entonces supongo que puedo parar. Ok. Gracias. Por ahora. Lanzo una mirada inexpresiva y tomo un sorbo de mi bebida. Ok. Él se ríe un poco ante mi mirada. Mi teléfono vibra en mi bolsillo haciéndome saltar. Suspiro asumiendo inmediatamente que es trabajo y pregunto si puedo tomar un turno mañana. Como si leyera mi mente, sí pregunta. ¿Cómo va el trabajo últimamente? Ok. Parece como que nos estamos desahogando con el Inunbar, pero no entiendo de dónde conocemos a este tipo. Sinceramente es una mierda y no creo que mejore. No, es genial, pero creo que mejorará pronto, tal vez. Pues yo creo que esta. Das una sonrisa tímida. Sabes que es una especie de mentira, pero sería de mala educación descargar tus frustraciones sobre alguien que es especialmente un extraño. ¡Exactamente! Un extraño. Lleva extraños cuernos de cosplay y una cola. No es cosplay, amiga. Créeme, no es cosplay. Bueno, si no es tan malo, tal vez deberías hacer más turnos. Pensándolo bien, tal vez debería haberle descargado algunas frustraciones. Podría ser. Puedo ir a pasar el rato contigo. Podemos simplemente escabullirnos y ver películas todo el día. Podríamos hacer uno de esos juegos de papel humanos con casillas que marcas cuando haces algo. ¿La lotería? ¿Cómo se llamaba eso? Yo le voy a decir la lotería. Es el juego que yo conozco. ¿Brindo a tar? Sí, se frota el cabello y se ha desordenado con las manos. Como si intentara que la palabra apareciera físicamente en su cabeza. ¿Sabes a lo que me refiero? Los humanos lo hacen en los barcos cuando están débiles y al borde de la muerte, pero aún quieren sentirse vivos. ¿Eh? ¿El bingo? Sí, ese. La lotería, pero para abuelitos. Hacemos un gran equipo. De todos modos, si alguna vez te cansas del trabajo, podemos quemar el teatro. ¿De qué teatro? ¿De qué me hablan? Yo no sé de dónde conozco a este tipo. ¿Qué? ¿Cómo encenderlo en el fuego? No, no deberíamos hacer eso. ¿Por qué no? Reúno todo el sarcasmo que puedo. ¿Por qué entonces? ¿Dónde veríamos películas? Tienes razón, no es lo mismo verlos en casa que llevarte al cine a una cita. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pude ser tan descuidado? Ok, el tipo, sí, no sé de dónde te conozco. No sé muy bien de qué trata esto, pero... Le doy una palmada en la cara mientras mi sarcasmo ha volado muy por encima de su cabeza. Espera, ni siquiera sé qué tipo de películas te gustan. Así que... ¿Cuáles películas te gustan? A ver, acción, horror, romance, comedia o drama. Terror, definitivamente no. Acción... Podría ser, pero no estoy muy segura. Romance, también podría ser. Estoy mucho con las películas de romance últimamente. Comedia, no tanto. No me hacen reír mucho. Y drama... Estoy entre drama y romance. Estoy entre drama y romance. Pero yo siento que me voy más por el romance, creo. El romance es agradable, supongo. Sin embargo, hoy en día parece bastante raro. Sí, inclina la cabeza con curiosidad. Sí. Buena respuesta, aunque no habría imaginado que te gustara el romance. Ok. Sí, bueno, la realidad es insatisfactoria y confusa. Ok. No tiene por qué ser así. Lo sé, mientras un pueblo imperfecto esté unido. No tiene por qué ser un pueblo. ¿Qué? ¿Como si uno fuera un monstruo de pantano? Supongo que podría funcionar. No puedo evitar reírme. El rostro de sí se suaviza. Ok. Pero para el... Pero de todos modos siempre vendrá gente y arruinará tu vida feliz. Sí, en serio, ¿de dónde te conozco? No sé de dónde saliste, no sé de dónde te conozco. O tal vez el monstruo fue solo eso todo el tiempo. Un monstruo. Doy un suspiro. En realidad apesta. La gente apesta. Sí, mira fijamente. Me mira fijamente a la cara y me da una pequeña sonrisa comprensiva. Sonrío un poco disfrutando de nuestra charla. Por lo loco que está vestido, es bueno no recibir una respuesta indiferente al expresar uno de mis intereses. Es estúpido, pero... Estoy un poco sorprendida de que no te burlaras de mi respuesta. ¿Por qué? Normalmente la gente piensa que el género romántico es barato o patético. A ver, a ver... ¿Romance? Es una emoción que me cuesta entender, pero es uno de mis motivadores humanos más poderosos. Ok. Sí. Se han hecho pactos para el romance. Se han librado guerras. Se han cometido crímenes en nombre del romance. Ok. No logro ver qué hace que el romance sea algo de lo que burlarse. No puedo evitar sonreír un poco. Gracias, sí. Como sea. Realmente disfruto viendo películas. Ok. Aunque la mayor parte del tiempo mi trabajo apesta. Es agradable poder ver una película gratis en las noches en las que casi nadie aparece. Yo también veo películas. Ok. ¿Oh, en serio? Sí, infla su pecho dando una mirada orgullosa. He visto unas 20 o algo así. Ok. Ajá. Empiezo a toser para tapar la risa cuando me doy cuenta de que no lo dijo en broma. Vaya. ¿Has visto 20? Sí, sí, lo sé. Me faltan unos cuantos más. Antes de conocernos no estaba realmente interesado. Pero mirándote ahora... Pero verte tan apasionada por ello me hizo querer verlos también. Ok. No diría que soy muy apasionada. Quizás mi mala interpretación, entonces. De cualquier manera, las películas son una creación humana. Simplemente no los entiendo. Ok. ¿Qué quieres decir? Sí, se toma un momento para pensar. Entonces, por ejemplo, conoces esas películas de superhéroes, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Ellos, los héroes, siempre están decididos a hacer justicia sin matar al malo. Ok. Incluso si esa idea de justicia solo causa más sufrimiento, muerte y daño a aquellos a quienes juran proteger. ¿Esto será referencia a Binary Star? Eso es cierto, pero supongo que... Pero supongo que se supone que nosotros, los espectadores, debemos estar impresionados por la fortaleza mortal del héroe o algo así. ¿Es moral o es simplemente un deseo egoísta? Los malvados villanos siempre son atrapados y van a la cárcel. Porque siento como que este... Luego, inmediatamente, escapas de la cárcel para cometer crímenes peores. Incluso a veces dañando a aquellos que el héroe dice amar y querer proteger. Ok. ¿Los héroes quieren siempre detener el crimen o es que simplemente disfrutan haciendo justicia? No entiendo. A pesar de todo esto, los humanos todavía se disfrazan, compran revistas de papel y pequeños ídolos de estos héroes para adornar sus casas. Los humanos se idolatran a los héroes por su devoción ciega a sus deseos egoístas. ¿Pero odian a los villanos por su devoción ciega a sus deseos egoístas? Simplemente no entiendo por qué un héroe actuaría bajo el pretexto de que está haciendo un bien altruista. ¿Entonces como héroe, qué harías en su lugar? ¿Protegería a quienes quiero proteger? ¿Y si alguien se atrevería a tocar a aquellos a quienes protejo? La voz de sí se oscurece. ¡Ay! ¡Aquí se le ve un ojo! ¡Aquí está su ojo! Le arrancaría miembro a miembro. ¡Oh my God! Ok, chicos, vamos a dejar el capítulo de Favor hasta aquí. Vaya que este chico está muy interesante. No sé de dónde te conozco, sí, pero me estás interesando bastante. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado mucho el episodio del día de hoy. Si es así, no olviden darle like, suscribirse y agregar a la lista de favoritos si les ha gustado el video. Les mando un gran abrazo y un gran beso hasta sus casas. Y nos vemos hasta la próxima, mis jóvenes umbríos y umbrías. ¡Bye!